Se viene el nuevo Snape, se viene el nuevo Snape de Harry Potter de la serie que está preparando Max. ¿Por qué? Es lo que nos preguntamos mucho. ¿Por qué Warner destroza así a un personaje tan icónico? ¿Y será todo esto un objetivo que lo único que quiera es cumplir con sus agendas políticas? Bueno, descubre toda la verdad en este video. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a hablar del nuevo Snape de la serie de Harry Potter que se viene ahora. Pero antes que nada, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Es solamente un clic, tocas el botón de suscribirte, activas la campanita. Así como también te invito a entrar a ver los videos que aún no hayas visto, que te aseguro que hay muchísimos. Warner Bros. o Warner Walk, como lo conocen algunos, parece que está empecinado en arruinar sus propias posibilidades. La verdad es esta. Warner tiene en sus manos, de parte de HBO Max o Max en este caso, tiene en sus manos la posibilidad de una de las IP más conocidas, más pesadas. Una mina de oro directamente las tiene en su mano. Y parece como que no saben aprovechar lo que tienen. Ese problema suele tener Warner últimamente. Warner tiene El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Harry Potter, DC Comics. Tiene franquicias muy, muy fuertes para poder explotar. Y parece como que juegan muy mal sus cartas. Yo no entiendo muy bien qué es lo que hacen. Con esta serie, por ejemplo, pensaban hacer una serie que dure 7 años, mínimo. Porque iba a ser una temporada por cada libro de Harry Potter. O sea que ibas a tener muchísimo tiempo para poder explayarte en cada temporada, sobre cada uno de los libros. Y durante mucho tiempo, entonces, los actores que tengas ahora, iban a crecer también junto con la serie. Mucha gente iba a crecer viendo la serie. Y tenías para explotarlo por todos lados. Marketing por todos lados. Realmente, si hicieran las cosas bien, tienen ahí una mina de oro excelente. Una oportunidad impresionante para generar fortuna por todos lados. Pero la serie todavía no salió y ya tenemos algunos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque como siempre, primero empezaron diciendo que la serie iba a ser completamente fiel. 100% fiel. Y que la mismísima Rowling estaba involucrada en el proceso y todo eso. Y ahora parece como que no sería muy fiel que digamos. Porque ya sabemos cuál es la descripción de Snape. No es solamente que nos quedamos con la interpretación magistral de Alan Rickman. Sino que también conocemos cómo es Snape en los libros. Y hay una descripción. Y así como te lo están queriendo mostrar ahora. Bueno, precisamente no es. O sea que ya arrancamos con la fidelidad a los libros medio para cualquier lado. Y bueno, oh boy, oh boy. Aquí vamos otra vez. Otra franquicia clásica amada por millones siendo destosada en nombre de la diversidad y la inclusión forzada. Y parece que Hollywood no tiene límites para su insaciable necesidad de reescribir historias y personajes icónicos para ajustarse a su propia agenda progresista. Y ahora el turno de caer en las garras de la corrección política moderna le toca a Harry Potter. Y en este caso estamos hablando de algo que debería ser un pecado capital en el mundo de entretenimiento. Porque transformar, la verdad que, a Severus Snape, uno de los personajes más reconocibles dentro de la cultura popular en los últimos años, en otra cosa. Y es un golpe bastante bajo. Y empecemos por lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué Snape? ¿Por qué un personaje tan inolvidable? No solo por su desarrollo a lo largo de la saga, sino que también por su apariencia perfectamente descrita en los libros de Rowling. Con su piel pálida, se trina, su nariz ganchuda, su cabello negro, grasiento, sus ojos fríos y oscuros. Su físico encajaba perfectamente con su personalidad. Era siniestro, era misterioso, a veces aterrador. Se notaba que ocultaba algo. Y eso justamente es lo que hace que el giro de su historia al final sea tan fuerte y tan brusco y tan interesante también. Bien, sus ojos fríos, oscuros, tristes, también reflejaban todo lo que había pasado. Y en las películas, Alan Rickman lo interpretó magistralmente al personaje, convirtiéndolo al mismo Snape en el Snape definitivo. Tanto en espíritu como en apariencia. Y ahora, ¿qué nos da Warner Bros? Bueno, un actor que no se parece en nada, en lo absoluto, a esa descripción. Pero cumple con los requisitos de la agenda de Hollywood, ¿no? Claro, imagino. O sea, porque si no, no entiendo muy bien cuál sería el problema. Y no es nada contra el actor. El actor está perfectamente calificado para cualquier otro personaje dentro del mismo mundo de Harry Potter. Pero es justo Snape. Y, digo, no se trata de atacar al actor en cuestión. Puede ser un actor muy talentoso, en mi caso no lo conozco, pero seamos claros. El casting no tiene nada que ver con el talento o la fidelidad del material original. Esta es simplemente una maniobra descarada para cumplir una cuota de representation. ¿Y qué mensaje envía esto a los fans? Que sus personajes favoritos, aquellos que conocen y aman, pueden ser reescritos a capricho de cualquier tendencia moderna. Y la coherencia con la obra original, bueno, eso parece importar cada vez menos. Y repito, esto apenas está comenzando. Y lo más irónico de este tipo de decisiones es que los mismos que pregonan la inclusión y la diversidad termina reduciendo a las personas a su raza, a su raza, a su género, a su orientación sexual cuando justamente contrata a un actor negro para interpretar a Snape. No porque sea la mejor elección para el papel, sino que porque simplemente cumple con la lista de verificaciones progresistas y eso justamente, gente, es racismo y discriminación disfrazados en virtud de somos los políticamente correctos. Y luego tienen el descaro de llamar intolerantes o racistas a quienes critican este tipo de decisiones. Pero bueno, pensemos en esto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué los fans deberían aceptar un cambio que traiciona la esencia de un personaje tan importante? ¿Qué va a ser fundamental en toda la historia? Porque lo vuelvo a decir, es Snape. No es otro personaje que puede llegar a pasar por ahí. No, no. Es un personaje que tiene que ser fundamental desde el primer libro hasta el final. Si de verdad se respeta la diversidad, entonces, bueno, justamente, ¿por qué no respetar también la diversidad de opiniones? ¿Por qué siempre se descarta la voz de los fans que simplemente quieren que los personajes se mantengan fieles a cómo está escrito? Fieles a cómo son realmente. Y es que cuando se anunció esta serie, los ejecutivos de Warner prometieron que sería una adaptación fiel a los libros. Se dijo que la mismísima J.K. Rowling estaría involucrada para garantizar que el proyecto respetara la obra original. Esto obviamente emocionó a mucha gente, aunque estaban escépticos por el innecesario reinicio de la franquicia. Pero bueno, querían ver una versión más completa de la saga que tenías esta posibilidad en el formato serie. Ya que obviamente en las películas te queda mucho por fuera, porque no podés contar un libro entero en una película. Y sobre todo teniendo tantos. La posibilidad de un libro por temporada, bueno, es un atractivo muy grande si lo hacen bien. Después de todo, las películas obviamente omitieron muchos detalles importantes debido a las limitaciones de tiempo. Bueno, no tendrían estos mismos problemas ahora. Esta serie prometía una adaptación más cercana con el material original. Pero bueno, ahora con este casting. Y como que queda claro que la fidelidad de los libros no sería nada más que humo. Únicamente para calmar a los fans. Y decir, bueno, está bien, no pasa nada. Cambiamos acá la raza de un personaje. Cambiamos acá la orientación sexual de otro personaje. Y bueno, ¿y qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Mi pregunta es, ¿qué tal si dejamos a los clásicos como son? ¿Qué tal si dejamos a los libros como son? ¿Qué tal si dejamos a los personajes como son realmente? Y permitimos que nuevas historias sean contadas con personajes como quieran. Porque si tenían problema con cómo era Snape en los libros de Rowling. Bueno, ok, hacete tu nueva historia y listo. Que es lo que siempre decimos. Pero no cambies lo que ya estaba escrito. Y algo que se pasa por alto en esta obsesión que tienen por la diversidad en estas últimas producciones. Es la coherencia cultural. Harry Potter es una historia ambientada en el Reino Unido de los años 90. No actualmente. ¡Noventa! Y en ese contexto, los personajes reflejan una representación razonable de la población en esa época. En ese momento. Claro que hay diversidad en los libros. Tienes personajes indios. Tienes personajes negros. Tienes de todo. De hecho, Harry Potter ya de por sí es muy diverso. Pero todo esto tiene sentido dentro del mundo de Rowling. ¿Cómo lo creó ella? Introduciendo cambios arbitrarios para hacer que Snape sea negro. Pero, porque sí, como es ahora. Bueno, va a generar un problema. ¿Por qué? ¿Y recuerdan el pasado de Snape? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Al cambiar la apariencia de Snape, no es solamente un juego que golpea a los fans. Sino que también destruye la lógica interna de la historia. Porque, a ver, ¿cómo van a justificar el bullying que le hacía James a Snape? ¿Por qué se lo hacía ese bullying? ¿Por racismo? O sea, ¿me estás diciendo que el padre de Harry Potter era un racista? Bueno, ok. ¿Y Lily? Porque Lily, todo bien, sí, ok, perfecto, te quiero. Pero se fue con James. O sea, ¿que estaba a favor del otro? ¿Que lo discriminaba por su color de piel? ¿Qué están haciendo, muchachos? O sea, y cuando Harry Potter lo mire mal y desconfíe de Snape. ¿Va a ser porque Harry Potter desconfía del otro por su color de piel? Es que son modificaciones que no solo son innecesarias. Sino que van a alterar la narrativa de maneras que no benefician a la historia. Y esta decisión de casting no es únicamente un caso aislado. Es parte de una tendencia más amplia de Hollywood que prioriza la agenda política. Sobre la calidad y la fidelidad de sus producciones. Y ya hemos visto como esta mentalidad ha arruinado a otras franquicias. Desde Star Wars hasta los anillos de poder que tanto hemos hablado en este canal. Y si no se detienen, bueno, Harry Potter será la próxima víctima. Y los fans no están en contra de la diversidad. Porque ese es también el argumento fácil que repiten una y otra vez. No, lo que quieren es que las adaptaciones respeten en materia original. Y que si ya era diverso, manténlo así. Porque ya lo era. ¿Para qué necesitas cambiarlo? Cambiar características fundamentales no solo es una falda de respeto a los fans. Sino que también hacia el autor de la obra. Y yo no sé qué pasa con Rowling. Yo no sé si ella está de acuerdo con esto. O es Warner quien la pasa por encima. O es ella la que quiere hacer esto. No lo sé. Quizá también otra de las versiones que se dice es que como ella fue tan duramente cancelada en los últimos años. Está queriendo abrirse un poco. Bah, no lo sé. Pero sí puedo decirte que la reacción de internet con esta noticia no ha sido muy favorable. Y si Warner sigue adelante con cambios como estos. Bueno, decisiones similares que puedan llegar a venir. Bueno, también es probable que la serie también fracase antes de empezar. Y los fans han dejado claro que no quieren cambios arbitrarios que tradicionen la esencia de los personajes. Y aunque Hollywood parece sordo a estas críticas. El tiempo y los números de audiencia y de crítica eventualmente hablarán por sí solos. Y así llegamos a este momento. Viendo como una de las franquicias más queridas en los últimos años. Es reescrita para ajustarse a una agenda política que sinceramente ya nos tiene un poquito cansados. Y mientras tanto los fans, los que realmente se preocupan por la historia y sus personajes son ignorados, ridiculizados o insultados. Pero bueno, una cosa es segura. Los verdaderos fans y amantes de Harry Potter no se quedarán callados. No la van a dejar pasar así nomás. Y la pregunta de todo esto sería ¿Escuchará Warner a esa gente antes de que sea demasiado tarde? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para que puedas hacer más videos como este. Y no te olvides de suscribirte y entrar en el canal para ver los videos que aún no hayas visto. Compartí estos videos en las redes con tus amigos y la gente que le pueda llegar a interesar. Y sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.